Aprendiendo a ser madre, Pichón, el mejor amigo de tu bebé. Y ya estamos en nuestro sector Aprendiendo a Ser Mamá con Pichón. Jime, ¿cómo estás? Bienvenida como todos los viernes. Así es, mi querida Tandrita, feliz, contenta, gracias a Dios. Viernes, bueno, tocando temas súper importantes. Bueno, ya estamos en todo lo que es el proceso del segundo trimestre de gestación, ya hemos ido avanzando y en esta oportunidad no podíamos dejar de invitar nuevamente a la licenciada Rita Medina. Se tomó la molestia de preparar toda una dieta diaria de cómo es que la mamá tiene que alimentarse. Ese es el tema que vamos a tocar. Así que sí, muy agradecida porque nos está explicando paso a paso porque lo ideal no es de que tampoco nos pongamos y tengamos desnutrición en el embarazo, que ese es un tema que se está dando bastante, que es lo que estábamos comentando tanto con el médico como también con ella y el caso de que también aumentemos exageradamente de peso, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ser equilibrados. Así que ahí está el súper consejito dado por la sociedad. A ver, vamos a ver consejos y sugerencias para la alimentación en la segunda etapa de gestación. Mírenlo. Buenos días. Hoy en el sector Aprendiendo a Ser Madres junto a Pichón, tenemos a la especialista, a la nutricionista Rita Medina y ella nos va a dar algunos consejos y sugerencias en cuanto a la alimentación en la segunda etapa de gestación. Muy buenos días. Bueno, hacer notar que el segundo trimestre del embarazo es el más importante. En este segundo trimestre se desarrolla todo lo que es el intelecto, la inteligencia, también el desarrollo físico y motor. Por lo tanto, tenemos que darle importancia a todos aquellos nutrientes que van a aportar a este desarrollo. Y entre ellos se encuentran precisamente el pescado, que tiene que estar por lo menos dos veces por semana. Algo que muchas madres en esta etapa se preguntan, ¿cuántas comidas al día debe consumir una mujer embarazada en esta segunda etapa de gestación? Bueno, son cinco comidas al día. Un buen desayuno. Y en el desayuno tiene que estar presente un carbohidrato, que hemos hablado de la quinoa, una proteína, que es el yogur, y también una fruta. Y las frutas en general, en todo el día, deben estar tres frutas al día. Ese es lo recomendado. Y de estas tres frutas, por lo menos una tiene que ser un cítrico. En este momento estamos viendo la naranja. Está la papaya y el kiwi, que puede ser una buena variación. También a la media mañana tenemos una merienda, que en este caso son unas manzanas cocidas, con un poco de una salsita que tiene de frutillas. Y después tienen el almuerzo. Y en el almuerzo tenemos una carne con una chocha rellena y también arroz. Y unos cuantos palmitos. Como vemos, está bien variado. Y si nosotros necesitamos un tipo de refresco, porque no es muy bueno tomar agua junto con la comida, porque vamos a dificultar la digestión. Pero en caso de que nosotros necesitamos algún líquido para poder deglutir o tragar mejor, entonces está aquí la linaza con la avena, que nos va a dar, aparte de darnos el agua, nos está aportando también nutrientes importantes en esta etapa. En la merienda de media tarde tenemos un soufflé que está hecho con requesón y con claras de huevo, que está bastante nutritivo y que podemos también tomar un vaso de leche. Lo importante serían unos dos o tres vasos de leche en esta etapa del embarazo. Y la cena, estamos teniendo un rollito de pescado y está una yuquita. Y también están otras verduras que están acompañando a esto, para que nosotros tengamos una buena alimentación. Entonces, teniendo una alimentación variada y equilibrada, de seguro que el bebé va a tener el peso justo. También la mujer va a tener la oportunidad de no subir demasiado de peso, sino al peso que necesita subir en esta etapa. ¡Qué cosas deliciosas! Como siempre, agradecer a la licenciada Rita Medina, que nos da los mejores consejos para la alimentación. Jime, a veces las embarazadas se antojan una pizza y se la terminan entera o un pollito o algo. No, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, cuidarse con el peso, porque después esto te va a provocar muchos problemas. Tenemos el problema de sobrepeso, que es la preeclampsia. Entonces, ponemos en riesgo nuestra vida y la vida también del bebé. Así que, qué bueno. Se alimentó riquísimo. Carito, Valentina, comido de lo lindo. ¡Qué envidia! Decíamos aquí con Sandrita. Entonces, gracias nuevamente a la licenciada Rita Medina. Ella va a seguir también apoyándonos cuando ya toque hablar sobre la nutrición y la lactancia materna. Y también las primeras comiditas para el bebé. Así que también quiero recordarles nuevamente a las mamás que tomen en cuenta ya estar colocándose su cremita antiestrías, que eso es primordial. Cuidemos la piel para que así también nos sintamos lindas después del embarazo, que no tenga que ser un trauma. Ir preparando ya los pechos para la lactancia materna con nuestro laxigel. Es súper importante. Y lo bueno es que son productos que están elaborados completamente de extractos naturales, que vamos a estar seguros de que no vamos a dañar ni a tener ningún problema después al verse con el bebé. El formador de pezón ya a partir de esta etapa sí lo podemos utilizar para que tengamos una lactancia materna exitosa. Y relajémonos, tomemos nuestro tiempo de calma, coloquemos nuestro CD de música. Eso es muy importante. Empecemos a estimular al bebé y también nos va a ayudar bastante a nosotros. Así que qué completo. Jiménez, muchas amigas embarazadas me preguntan, ¿dónde consigo los productos de pillón? Es muy fácil, es solamente que se acerquen a cualquiera de las cadenas de farmacias a nivel nacional. Pillón está presente en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija. Y también para la parte del sector del Beni y Acuiba, mandarles muchos saludos porque te cuento de que nos ven muy seguido por allá. Así que un cariño muy grande para toda la gente del interior. Ahí está. Como siempre y todos los viernes los mejores consejos y los mejores productos van de la mano. Gracias a ti, Jimé. Jiménez, muchísimas gracias. Será tu otra oportunidad. Hasta el próximo viernes porque ya vamos a hablar de el parto. Un tema ahí un poco complicado, pero ahí a despejar todas las dudas. Gracias, Jiménez. Esto fue nuestro sector Aprendiendo a Ser Mamá con Pijón. Aprendiendo a Ser Madre. Pijón, el mejor amigo de tu bebé.